Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y el día de hoy aquí estamos en el segundo video que les prometí. En este caso vamos a ver un video más largo, prácticamente creo que es toda la demo que pusieron para las personas que se encargan de la mecánica de mostrar a nosotros los jugadores a través de sus páginas sobre la información del juego, todo lo relevante de la demo, ellos van midiendo, van diciendo si es bueno o no es bueno el juego, etc. Recordemos que las páginas que hacen esto lo hacen con la intención de mostrar realmente si vale la pena o no un juego, algunas son pagadas, otras no, etc. Pero bueno, vamos a intentar ver la demo lo más rápido posible para que ustedes puedan disfrutarla y comentamos algunas cosas al final como siempre. Así que vamos a darle al video y a ver qué pasa, ¿vale? Sean bienvenidos mis pajaritos, mis pajaritas, yo soy Bill y aquí está el video, son 13 minutos de video así que vamos a pasarlo los 13 minutos y luego platicamos rápido, ¿vale? Vamos a sacar unas buenas impresiones Personal Space, ok, lo entiendo, vamos a ir. Oh, vamos, ¿quién es el tío que cerrar esto? Sorry, vamos a tener que ir alrededor. Hey, ¿qué sabes de ese monstruo? Nada, nunca he visto nada como eso, pero no es un zombie. Él sabe lo que quiere y no se detiene hasta que se lo recibe. ¿No te gustó eso en un hombre? Básicamente estaban hablando de Nemesis, ¿vale? Ok, le está contando... Ok, ahí están discutiendo que Jill le dice que ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando y Carlos pues le dice que prácticamente no es cierto. Ok, ahí están los famosos botes. Ah, ¿en serio? Seguramente empujaron todo eso. Ok. 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 ¿Por qué? Es un cabrón ¿Por qué viene detrás de ella? La madre, camina rápido Ah, mira, cajitas Para romper Interesante Ok, aquí está buscando la batería, chicos Del original, ¿vale? Básicamente, para aprender la energía Así que hay que ir por aquí Vale Aquí nos metimos en una especie de edificio Donde encontraremos zombies Fuera ¿En serio? No lo he matado Ok, esta es la primera parte, creo Una parte donde muestran al zombie comiéndose a alguien Hola, amigo Uy, huevón Pero tú no salgas, pues Yo solamente estaba huando, amiguito No, 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 yo no quería, yo no quería No, 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 no ¡A la virga! ¡A la virga! Espérate, pues Primero tu amigo, ahora tú, pues No me jodas Ok, bien Vale, pasamos ahí Estoy on call El tío juguete Vale, seguimos a Carlito Este es donde nos quedamos al principio Que estaban hablando, ¿vale? Ah, vamos a conocer al viejo Nicolai Vaya forma de pegar un susto a alguien ¿En serio? Ok Bajó Puede ser la razón de bajar a un lugar tan feo Supongo que le venían siguiendo a Nemesis, supongo ¿Y en serio te encierras ahí? Típico No te escuchan Mala chet Claro, lo que faltaba Unas bonitas alcantarillas Y aquí supongo que veremos al gusano gigante Aunque me pareció que tenía patitas Eso fue raro Ok, esto lo veamos visto en la demo Digo en la El video de los presentadores Perdón chicos, que es temprano, son las 6 de la mañana Y estoy viendo esto aquí con ustedes No, 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 no Fuera El esquive El ataque rápido Eso no sé si se podrá apuntar Parece ser que sí se puede apuntar Pero habría que estar seguro Totalmente están dando vuelta en el video No están haciendo la gran cosa Fuera Vale Dos salidas Fuera Matando unos cuantos zombies Habría que ver si el sustanque sería vuelo a guardarlos para el némesis Ok, tenemos las típicas herramientas del 3 Donde podías usar barriles, electricidades y cosas explosivas Pegadas en la pared para apoyarte Vale Esa es la de electricidad La subestación supongo Ok, hay una arañita Está detrás Detrás de ti, imbécil Me acordé del Resident Evil 4 Uy, huevón Ah, están los Los cabezas locas Ah, pero son mariquitas Los hicieron más chiquitos Pero no pasa nada Son los Esos Los No sé qué se llaman Esos que parecen chupadores Pero Casi siempre están colgados en el techo Fuera Uy, cabrón Ah, ya vi No es un gusano Parece un gusano Pero lo hicieron más Ah, rayo A la primera se lo tragó Es como un gusano Pero Que puede caminar Está bastante interesante Esta parte la vimos en el video anterior Así que no hay problema Oye, pero no le pegues tan feo A la pobre Jill ¿Qué te hizo? Oh, qué huevos Los tuyos, Nemesis Ay, bien Oh, qué huevos Me A la puta Ah, ya vi Ah Vale, creo que con el esquive se puede esquivar eso, ¿vale? No. Fuera. ¿En serio? Vale, en la pelea ya vimos cuál era, así que... No, en serio. Creo que lo ideal de esto es ir peleando. Para llegar a esa zona y ya pelear bien con él. Y ya que está bien debilitado. Vale, vamos a hacer esto. Ok. Bastante bien. La pelea me gustó, me gustó bastante bien. Supongo que esas aberturas que hacen para que le puedas disparar ahí. Habría que probarle una demo. Habría que probarle una demo. Sí. Habría que probarle una demo. Un humano normal ya se hubiera echicharrado. Vale. Aquí empieza lo peor. Si tienes un lanzagranada, ¿por qué diablos no lo usas? Pero bueno. Entonces, bueno. Se espera que se tire y le empezamos a golpear ahí. Ahí hay un bombón que empieza a caminar luego, luego. La parte de los zombies está bastante interesante. No pasa nada, es algo normal. Ya lo conocemos, así que no me voy a enfocar en eso. La parte esta de aquí es nueva. Me parece interesante. Que es donde vamos a enfrentar al gusanote. Esa me gustaría mostrárselas aquí rapidito y platicar un poquito. Ah, la de los Headmaster. No sé qué se llaman. Están chiquitos. No es la gran cosa. Pero están bonitos. Al fin de cuentas se ven interesantes. Cómo los adaptaron, ¿vale? Ahí miren. Esa. Son más rápidos. En la versión anterior eran más lentos. Los Crimson Head creo que se llaman. No, los Crimson Head creo que son este. Esta es la parte que me llama del video, ¿vale? Vamos a ver dónde sale el... El gusanote. Parece que van a ser varios, no solamente uno. Está bastante bien el gusano logrado. Si es que es el gusano o es que es una especie nueva de bicho. Lo de Nemesis ya es normal, ¿vale? Las persecuciones y lo demás creo que me parece interesante. Eh... Vamos a concluir aquí, chicos. Porque me voy a ir muy tarde. Los Crimson Head de las... Como arañitas esas nuevas. No ha salido nada del... Del Hunter ni de... Ni de algún otro bicho raro. Que vayamos a ver de los más fuertes, quizás, del juego. Que sería... Me faltan todavía, quizás, los chupadores. Porque no lo pusieron. Eh... Los Lickers. Me faltan los perros. Tampoco no han salido los perros. Tampoco han salido los cazadores o los Hunters. Así que falta todavía contenido por ver del juego. Que específicamente espero que lo siga manteniendo escondido. Y es muy importante conservar que el juego está bien. Me gusta todo lo que han mostrado. Está bastante bien ese trailer. Espero les haya gustado, chicos. Yo soy Vir. Me despido. No sin antes decirles muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vamos a... Directamente... A... Esperar a que salga la demo. Vamos a jugarla y vamos a subir un video sobre esto. Nuevamente, gracias por haber estado aquí. Yo les saludo desde acá. Desde mi canal. Suscríbanse, comenten y compartan si les ha gustado el video. Si quieren más. Que obviamente les voy a traer más. Porque me falta un video más por editar. Y nos vemos hasta la próxima. Así que... Cuídense. Salven a sus princesas. Estudien muchísimo. Bye. Hola amiguito. Sed bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir. Y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos. Y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te ha gustado el formato, deja un comentario. Y una sugerencia. Nos vemos.